Tenemos importante información para ustedes en vivo con nuestra compañera Lourdes Casillo desde el Cenami porque hay lluvias. ¿Hay fuertes lluvias en qué regiones? Contigo Lourdes. ¿Cómo estás Marisol? Buenas noches. Así es, hay una alerta emitida por Cenami de lluvias que ya empezaron de hecho en Ica, en la Sierra de Lima y también en Ancash. Casualmente, por eso hemos llegado hasta aquí para mostrarles la gráfica y poder conversar con el ingeniero Piero Rivas, especialista en meteorología de aquí del Cenami. Aquí podemos ver las precipitaciones que ya se vienen registrando, ¿verdad? En Ica. Sí, así es. Hemos estado presentando una precipitación intensa en lo que es la zona de los molinos en Ica. Se ha registrado hasta unos 16 milímetros en esta región, incluso algunos valores un poco más bajos. Esto ha generado también una activación de quebradas como una llamada a la yesera. De esto se ha generado principalmente a que presentamos nubosidad. Si me acompañan a este mapa, podemos ver la nubosidad que se ha estado generando acá en Ica, en la parte de cuenca media, incluso parte de cuenca alta. Estas son nubes que son un poco cálidas, es decir, que no presentan mucho desarrollo vertical, no son de las que crecen mucho, como las lluvias de sierra. Sin embargo, de todas maneras, ha generado unas precipitaciones muy intensas. ¿Podrían estas activar quebradas que generen huaicos en los próximos días, como en otras ocasiones se ha visto en Chosica, por ejemplo? Bueno, estas precipitaciones son muy puntuales. En sí se forma bastante nubosidad, pero la precipitación en sí es algo muy puntual. No necesariamente se va a dar a lo largo de toda la región. Esto va a ser hasta el día 26. Vemos en imágenes también el río Rima. Sí. Hasta el día 26 tenemos un aviso meteorológico de precipitaciones en sierra, donde las regiones alertadas están la sierra sur, Moquegua, Tacna, Puno, Arequipa, Cusco, Apurima, Cayacucho, Huancabelica, Lima, Junín, Pasco, también es parte de Sierra Centro. Y donde se espera que las precipitaciones sean más intensas, también son en parte de acá de la cuenca alta de Arequipa. Y también especialmente hacia el día 25, 26, se esperan precipitaciones intensas en la cuenca media, claro, en la sierra sur, que vendría a ser cuenca media de Moquegua y también en cuenca media de Tacna. Y nos preocupa precisamente, Lourdes, lo que viene sucediendo en Ica con estas fuertes precipitaciones. Nos vamos en vivo precisamente hasta Ica con nuestra compañera Pilar Hernández. Pilar, buenas noches. El representante de Senami ha dicho que la zona más afectada es la zona de Los Molinos, que incluso ya hay activación de quebradas. Contigo, lo último. Muy buenas noches. Efectivamente, como bien lo mencionas, Marisol, prácticamente la zona media de Ica es la que ha sufrido más con esta precipitación que empezó a las 4 de la tarde y que duró hasta las 4 y 45 de manera torrencial. Luego continuó ya de manera un poco más como llovizna y esto ha hecho de que se activen las quebradas en Los Molinos. Te comento que aquí en Ica fueron 7 milímetros los que se registraron, mientras que en la zona de La Tinguiña, 10 milímetros, valores muy similares a los que se produjeron cuando la inundación del 98 y en el sector de Los Molinos, 18 milímetros. Eso es lo que básicamente está registrando Senami y también podemos mencionar que a esta hora todavía no podemos tener una evaluación de daños, pero sí sabemos que en la zona de Los Molinos, en La Tinguiña, en Llauría, son las zonas donde se están activando algunos huaycos que están discurriendo. Según también versión del encargado de Senami, nos ha informado de que este evento se va a registrar mañana, se va a repetir, por lo que la gente debe tomar ya las precauciones del caso para que las viviendas no sigan sufriendo esta afectación. Como podemos ver, las calles de acá de Ica están completamente anegadas con estas lluvias que han caído y hay sectores también que han quedado sin energía eléctrica, algunos también sin agua potable y más o menos nosotros vamos a esperar la evaluación ya formal de daños que se pueda registrar por parte de las autoridades después de este episodio. Pero como lo repetimos, mañana esto se puede registrar nuevamente, por lo que la población tiene que tomar las precauciones del caso. Ahora, Pilar, las autoridades de alguna manera, ante esta información de activación de quebradas, ¿no es cierto?, ¿se ha empezado a evacuar alguna población, algunas comunidades en la zona de Los Molinos, en Ica? Todavía no estamos viendo eso, Marisol, honestamente, porque tenemos que recordar que hoy también se inicia oficialmente la festividad de la vendimia. Hoy día están en plena elección y coronación de la reina y al parecer en este caso las personas de defensa civil, por lo menos provincial, están más abocadas a esa situación y no están prestando todavía la ayuda. Nosotros hemos tratado de comunicarnos precisamente con la fuente oficial para que nos informen de cuáles son los daños, cuáles son las zonas más afectadas o las personas que están resultando más afectadas y hasta ahora tampoco lo podemos ver. Y esto, efectivamente, Pilar, recién empieza y las imágenes que nos estás enviando son realmente preocupantes. Vamos a estar, por supuesto, contigo en los próximos días para conocer cuál es la situación de la población en Ica tras estas fuertes lluvias. Gracias, Pilar Hernández, nuestra corresponsal.